La entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual a lo largo del primer trimestre de 2024 promete un antes y un después para la industria de los influencers. La nueva legislación busca regular la actividad de los creadores de contenido en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube o Twitch. A partir de ahora, los influencers van a estar obligados a tener que inscribirse como tales en un registro estatal que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creado únicamente para ello. Pero, ¿qué limitaciones van a tener los generadores de contenidos? ¿Qué pueden publicitar, qué no y cómo deben hacerlo? Hoy en Plaza al Día, Cerco al Influencer. El Gobierno cambia las reglas del juego. Saludamos a Salvador Silvestre. Es diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia y desde 2014 es profesor de Aspectos Legales en el Máster de Marketing Digital y Big Data de la Universidad Europea de Valencia. Señor Silvestre, muy buenas. Muy buenas, Lucía. Empecemos por explicar esta nueva ley del influencer. ¿A quién afecta? ¿Afecta a todos o no? Bueno, vamos a ver. Esta ley del influencer, si nos centramos en lo que sería la obligación de registro, es decir, de registrarte en un registro estatal, esta obligación de registro ya existía para prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Lo que ocurre es que sí que es verdad que la ley del 22, de General de Comunicación Audiovisual, estableció esta obligación de registro para los influencers o lo que vienen a ser los usuarios de especial relevancia. El pasado 19 de diciembre se aprobó ese real decreto que regulaba ese registro estatal, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos y las obligaciones que, a partir de ahora, deben cumplir los creadores de contenido o los influencers para inscribirse en ese registro y para publicar ciertos anuncios, en este caso, de marcas de publicidad? Claro, aquí, Lucía, la obligación de inscribirse en ese registro estatal surge si tienes la consideración o si conforme a la ley tienes la consideración de usuario de especial relevancia, ¿vale? Aquí surge, pues digamos, ese análisis que lo primero que un influencer quizá debería plantearse es si estoy dentro de esos requisitos, ¿no? Pues tienes que prestar un servicio que conlleva una actividad económica, con ingresos significativos, ya te explicaré este punto, ¿vale? Tienes que ser el responsable editorial de esto, ¿vale? Llevar el control. El servicio tiene que estar destinado a una parte significativa del público en general y luego tu función tiene que ser la de informar, entretener o educar, ¿vale? Como objetivo principal, ¿vale? Y luego que lo hagas, por supuesto, a través de redes de comunicaciones electrónicas, por ejemplo, cualquier red social, ¿no? O que permitas intercambio de vídeos, ¿no? A partir de aquí, esto es lo que establecía la ley en el año 22. Lo que queda indeterminado son qué se consideraba ingresos significativos, ¿vale? Para ser un usuario de especial relevancia y que se considera también el estar destinado a una parte significativa del público en general. Esto, hay un proyecto de Real Decreto que es previsto a aprobación inminente, ¿vale? Pero que sí que habla de ingresos significativos. No creemos que se vaya a modificar el texto, pero sí que habla de ingresos significativos cuando son iguales o superiores a 500.000 euros en la gestión anterior, ¿vale? Todo esto que esté relacionado, Lucía, con su propia actividad. Es decir, que sean pagos, pues, pues, yo qué sé, por una colaboración, un tema publicitario, pagos de usuarios también, ¿vale? Este tipo de cosas. Y luego, en cuanto a qué se consideraría audiencia significativa, pues, lo que establece este proyecto sería que haya un número medio de usuarios, pues, igual o superior a los dos millones, ¿vale? Luego tendría que haber un mínimo de 24 vídeos subidos, ¿vale? Es decir, si se dan estos requisitos que hemos comentado, pues, estaríamos hablando de un usuario de especial relevancia a los efectos de la ley que implica el que tengas que... Inscribirte y cumplir la norma. Inscribirte en el registro. Sí, pero además también, Lucía, cumplir otra serie de obligaciones, es decir, temas relacionados con dignidad humana, igualdad de género, imagen de las mujeres... La infancia, imagino. Todo el tema de cumplimiento de la normativa publicitaria, claro, y sobre todo el tema de protección de menores. Y con esta ley, por ejemplo, ¿qué es lo que no pueden publicitar los influencers a partir de ahora? A ver, no es que no puedan publicitar cosas, es decir, lo que tienen que hacer es cumplir la ley general de publicitar, la ley general publicitaria, y entonces, pues, sí que tienen, por ejemplo, esto ya estaba antes, ¿no?, con más o menos regulado de forma, con el código de conducta de autocontrol, es decir, tienen que anunciar, para que no sea publicidad en cubierta, pues, que están anunciando algo, ¿no? Sí, de hecho, en Instagram o en TikTok sí que aparecen ya abajo. Claro, ya empiezan a poner, efectivamente, lo de que es public, hashtag public, cosas de esas que antes no se hacían, ¿no?, en el pasado. Y luego, por supuesto, pues, todo lo que tiene que ver con protección de los menores. Y al final lo que ocurre es que, al haber una actividad económica, a los usuarios de especial revancia, a los influencers, te ponen al nivel de empresa, con lo cual tienes que cumplir, pues, muchas normativas, es decir, como cualquier empresa, ¿no?, que vaya a prestar este tipo de servicios digitales, ¿no? ¿Qué impacto puede tener, a su juicio, esta medida en la libertad de expresión, la creatividad y la diversidad de los contenidos audiovisuales a partir de este 2024? Vale, vamos a ver. Bajo mi punto de vista, en cuanto a la libertad de expresión, yo creo que ninguna, es decir, no va a afectar, ¿vale? Lo que ocurre es que sí que venimos, te diría que desde hace 20 años, de un concepto de lo digital y de Internet gratuito, en el que parece que la libertad de expresión se permite por encima de cualquier otra cosa, ¿vale?, sobre todo en redes sociales. Y lo que, evidentemente, no se puede confundir, claro, es la libertad de expresión con la libertad de hacer cualquier otra cosa, es decir, sin ningún tipo de límite. Por ejemplo, se ha visto en el pasado influencers haciendo publicidad sobre apuestas económicas a público menor de edad, ¿vale?, o inversiones dudosas que no tienen ningún tipo de realidad, ¿no? Pues, claro, todo esto, lo que se trata, esto no afecta a la libertad de expresión, no le impacta de forma negativa, ¿no? También quería comentar un dato importante. En este caso, en este aspecto, las marcas van a tener que vigilar un poco más de cerca a los influencers cuando firmen un contrato. Sí, desde el punto de vista de las marcas, evidentemente tendrán que cuidar muy bien ese contrato que suscriben con los influencers, de forma que, bueno, pues que se regule las obligaciones que tienen los influencers en cuanto a materia de cumplimiento normativo. La mayoría lo están haciendo, pero quizás esto es un punto más para tener en cuenta, ¿no? No sé si en otros países sobre esta regulación hay precedentes. ¿De qué manera, por ejemplo, se hace en Francia o en Inglaterra? ¿Se sabe si hay muchas diferencias con la ley española? A ver, esto parte, la ley española lucía parte de una directiva de 2018, ¿vale? Es decir, y esta ley que se inicia con el 22, que habla ya de la creación del nuevo registro estatal, pues la obligación de registro ya se contemplaba en la directiva, con lo cual el resto de países están legislando, están transponiendo e incorporando al ordenamiento jurídico esta directiva, ¿no? Esta directiva lo que pretendía era actualizar y proteger sobre todo a los menores de contenidos perjudiciales, ¿vale?, en redes sociales en general, ¿no? Pero vamos, hemos visto experiencias sobre contenidos de influencers, por ejemplo, no sé, por comentarte, la ISI en Reino Unido ya advirtió, yo creo que era el año 2019-2018, a más de 300 influencers por tema de estar vulnerando reglas relacionadas con publicaciones patrocinadas. O en Alemania, por ejemplo, se llevó a los tribunales, pues bueno, por un tema de publicidad encubierta también. Es decir, todo esto se ha estado viendo ya en muchos países y desde el sector publicitario, sobre todo, pues se ha venido a tratar de controlar, ¿no? Por ejemplo, incluso en España, en el año 2020, hubo una primera resolución sobre publicidad encubierta con la influencia de Paulina Eriksson, ¿no? Es decir, que no establecía este tipo de mensajes. Entonces, ¿cree que esta norma llega en buen momento o se debería haber hecho antes? Personalmente, entiendo que se debería haber hecho antes, porque ten en cuenta que estamos transponiendo la directiva del año 2018, ¿eh? Claro. Pero sí que es verdad que, bueno, que la legislación, pues evidentemente, va con mucho más retraso de lo que es la realidad y sobre todo la realidad de lo que ocurre en redes sociales, en tecnología y en todo lo que tiene que ver con digitalización, ¿no? Eso es siempre, sí, con lo cual, pues bueno, ojalá hubiera sido antes, ¿no? Por último, no sé si usted, que está acostumbrado también a hablar con las marcas y con los influencers para realizar esos contratos, ¿qué expectativas o qué retos tiene el sector de los creadores de contenido o influencers para un futuro cercano? Bueno, yo creo que el reto que tienen, en realidad, es el del cumplimiento normativo que les va a dar. Ya con eso tienen bastante, ¿no? A priori. Claro, es un reto importante, pero fíjate, Lucía, que les permite, es decir, ese cumplimiento normativo les va a ayudar a sostener o a ser sostenibles en su actividad económica, les va a ayudar de forma muy importante a reducir riesgos legales y les va a ayudar incluso a mejorar su reputación. Es que quizá no hay otro camino, es decir, porque verdaderamente, si quieres generar confianza solo a través del cumplimiento, la puedes generar, sobre todo en el ámbito digital. Donde todo es mucho más manipulable que en lo físico, ¿no? Y sobre todo también de cara a las marcas, ¿no? Se decantarán más por aquellos o aquellas que lógicamente cumplan. A rajatabla digo, pero es complicado, pero que lo cumplan, que para eso se hace, ¿no? Totalmente, y además se ve en otros ámbitos, es decir, las marcas o las grandes corporaciones, al final, en esa diligencia de vida de terceros con los que se relacionan, les van a obligar o van a acabar obligando a que diga que usted tiene que cumplir todo esto de la misma forma que lo voy a cumplir yo o para no generar responsabilidad o no generarme ningún tipo de conflicto o problema. No sé si hay una fecha establecida para que se inscriban en ese registro estatal. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? A ver, en realidad, el real decreto que habla del registro, que es de 19 de diciembre, ya está en vigor, con lo cual ya deberían poder inscribirse. El problema está que la interpretación de lo que se considera usuario de especial relevancia con ingresos significativos, ¿vale? Y lo que hemos visto antes de la audiencia significativa de dos millones, ese proyecto no está aprobado. Quizá sería, digamos, el hueco en el que dices, bueno, si yo todavía no sé realmente cómo arreglar la ley, si soy un usuario, claro, si me afecta o no, ¿cómo voy a registrar? Me tendré que esperar a eso. Ese real decreto se prevé que se apruebe de forma inminente, en cualquier caso seguro en este año 2024. Y seguramente seguirá la misma técnica que la de registro, es decir, se publicará en el BOE y al día siguiente será la aplicación. Pues bueno, estamos atentos a esto, pero sí que es verdad que se prevé que sea de forma inminente. No te sabría decir cuándo, ¿eh? Bueno, estaremos pendientes, como nos dice, a la evolución de esta circunstancia que, como decimos, va a cambiar bastante la vida o el trabajo, en este caso, de los influencers españoles. Salvador Silvestre, recordamos, profesor de Aspectos Legales en el Máster de Marketing Digital y Big Data de la Universidad Europea de Valencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Un placer. Como hemos dicho, esta nueva ley conlleva una serie de limitaciones para los influencers. Saludamos también a Elena Fernández Blanco, es profesora de Publicidad y Marketing de la Universidad Pontificia de Salamanca. Señora Fernández, muy buenas. Encantada de saludarte. En primer lugar, ¿cómo valora esta ley del influencer? Esta nueva ley del influencer creo que es un intento por acotar una nueva realidad que ha surgido en el mundo de la comunicación y que realmente se ha quedado ya para siempre, según parece, y es evidente que la ley tiene que poner un marco a esta nueva situación en la que hay grandes creadores de contenido llegando a los ciudadanos y con la inclusión de marcas. Por lo tanto, entiendo que la ley tiene que entrar aquí para defender los derechos de los consumidores. Echa la ley, echa la trampa, que se suele decir, pero parece que el gobierno quiere estrechar el cerco a los influencers y les va a obligar a inscribirse en un registro estatal, que también hemos hablado antes. ¿Qué le parece esta medida? ¿Cree que es suficiente o debería haberse hecho de otra manera? En tanto que es una nueva actividad comercial, entiendo que es importante que se pueda disponer de un registro de que profesionales están ejerciendo dicha actividad. Es cierto que es un tema complejo y muy polémico porque la variedad de los influencers es extrema. Nos encontramos desde micro-influencers, que son a veces casi hasta aficionados jugando con marcas, hasta los mega-influencers con muchísimos, miles, incluso millones de seguidores y son niveles de actividad muy distintos. Entonces, la ley intenta acotar a los grandes influencers y deja fuera a toda la pequeña y mediana actividad, que es mucha. Entonces, el límite del registro es una buena o positiva acción, pero no sé yo si va a ser suficiente para poner sobre el papel todo lo que se mueve en la actividad. Entendemos que con esta nueva ley los influencers tendrán que acoplarse a ella y adaptar sus productos, sus necesidades a esta nueva ley. Pero hablemos también de las trampas, entre comillas, aunque hace un tiempo ya. Usted junto a la profesora Mercedes Ramos realizaron una investigación en el año 2021. En concreto, analizaron la regulación de la publicidad encubierta de influencers en las publicaciones de 10 creadores de contenido durante medio año. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron de esta pequeña investigación? El objetivo que nos planteábamos con la investigación era comprobar si realmente los influencers estaban identificando claramente al consumidor la presencia de marcas y, por lo tanto, el contenido publicitario, porque eso está regulado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchísimos años, en la Ley General de Publicidad. Y nos encontramos con una realidad bastante distinta. Nos encontramos con que el 83,9% de los posts analizados no identifica el contenido publicitario, lo cual quiere decir que estamos ante realmente un acto de competencia desleal y, bueno, pues un comportamiento que realmente es contrario a las exigencias o de la buena fe, por supuesto, y, sobre todo, pues de la identificación de la publicidad, entendida como publicidad encubierta. El objetivo también era atender al nacimiento de un nuevo código, el Código de Conducta de los Influencers, que lanzó Autocontrol como el máximo órgano de autorregulación en nuestro país y que pretendía precisamente poner freno a este comportamiento de los influencers. Entonces, analizamos esos seis meses de post viendo si este lanzamiento del código que quería regular era aceptado por los influencers. Y vimos que realmente todavía no tenía una implantación ni un seguimiento, con lo cual, bueno, pues esta investigación del 2021 sería interesante repetirla. Eso le iba a decir. Y ahora, exacto. Y, bueno, es evidente que ahora, según la ley, pues empezará todo a estar mucho más regulado. De hecho, hemos hecho una investigación posterior, ya centrándonos en influencers, padres y madres, influencers que utilizan la imagen de sus hijos para sus publicaciones, y ahí hemos visto, bueno, pues que la identificación de la publicidad no ha avanzado mucho. De hecho, bueno, trabajamos con ochenta y tantos influencers, padres y madres, y vimos que apenas las madres identificaban el 14,91% de la publicidad aparecida en sus posts. Con lo cual, pues estamos en unos límites muy bajitos. Eso quiere decir que, bueno, pues todos los que consumimos redes sociales estamos viendo marcas de todo tipo sin identificar, ¿no? Entonces estamos consumiendo contenido publicitario sin identificar, y eso es publicidad encubierta. De hecho, ahora, hoy en día, cualquier post por el que hayan recibido una remuneración, esos influencers, ya sea en forma de patrocinio o cuando se trate de publicidad, debe venir identificado como tal, de forma clara. Esto sí que es verdad que hay algunas redes sociales, como Instagram o TikTok, que ya lo están haciendo, pero claro, el influencer en este caso es el que tiene que aplicarse y el que tiene que identificar cuando está vendiendo un producto por el que está recibiendo precisamente una remuneración. Exactamente, exactamente. Es obligación del influencer, bueno, y todo el aparato publicitario que se está creando en torno a los influencers, porque ahora mismo ya hay un sector donde hay representantes de influencers, agencias de publicidad dedicadas a influencers. Entonces, todo este sector realmente se está construyendo, pues también a partir de estas nuevas regulaciones, ¿no? Pero según se plantea la ley, pues parece que va a afectar a los grandes, los mega influencers o los macro influencers, pero parecen quedar fuera todos los micro influencers, que bueno, también tienen una gran repercusión y que a veces son más buscados por las marcas, porque los micro influencers son personas más cercanas a nuestra realidad cotidiana, no los grandes, y esa realidad cotidiana al final es la que la marca en definitiva está buscando, ¿no? Porque nos fiamos más de nuestros iguales, de la gente que está a nuestro alrededor, de esos pequeños recomendadores o embajadores de marca que a veces de los grandes que ya están demasiado saturados de marcas comerciales. Decía usted, los grandes, y viendo las multas a las que se pueden enfrentar, lógicamente es que es normal que les afecte más a ellos, porque las multas pueden ir desde los 10.000 euros por saltarse esta ley hasta el millón y medio de euros. Hombre, yo en el tema de la cuantía de las multas realmente tampoco tengo una opinión muy sólida, pero sí que creo que es excesiva, pero es cierto que necesita en cierta manera que las actividades que no son correctas pues tengan una repercusión, ¿no? Porque pensemos que además los influencers se han convertido de cara a las marcas en una herramienta imprescindible en detrimento de otros medios, ¿no? Entonces, donde antes las marcas veían mucha utilidad o mucha eficacia en la televisión, en la radio, en el fin, en la prensa, ahora están viéndola en los influencers. Entonces, las televisiones lógicamente están molestas porque los presupuestos publicitarios que reciben van bajando, así como en otros medios, ¿no? Se deriva un poco la eficacia que antes tenían estos medios pues va en retroceso frente a medios o acciones como la que desarrollan los influencers. Sí que es cierto que cada vez hay más influencers, más personas que en las redes sociales pues venden cualquier producto. En este caso, la marca, no sé qué papel juegan. El tema, por ejemplo, de las multas es parte, lógicamente, del influencer. Es el que depende un poco de cómo lo haga. Pero claro, si una marca se dirige a X influencer para que venda sus productos, también tiene una responsabilidad esa marca. Claro, claro, claro. Por supuesto que tiene una responsabilidad. Entiendo que la profesionalización de los influencers, porque venimos de una época precisamente por ausencia de regulación, yo creo que se han ido haciendo las cosas no siempre ni éticamente ni correctamente. Entonces yo creo que esta profesionalización que va sufriendo el sector afectará al tipo de contratos y de procesos que siguen las agencias junto con los influencers para llevar a cabo de manera legal, correcta y eficaz su comunicación. Entonces son agentes implicados como los que más. No es la responsabilidad únicamente del influencer. Yo no lo creo. ¿Cree que llega tarde esta ley? ¿Se debería haber puesto en marcha muchos años atrás? ¿O un par de años atrás? Sí, bueno, es cierto que... Muchos tampoco, pero... Muchos tampoco, pero es cierto que... Hace falta ver que la realidad se consolida para que la ley llegue, ¿no? Es muy difícil que la ley anticipe una situación en la sociedad. Normalmente suele ser al revés, ¿no? Siempre suele ir por detrás. Y como se suele ir por detrás, pues la realidad avanza más rápido. Y yo creo que esta ley, que nace con una buena intención, no es que llegue tarde, pero no llega precisa, porque la realidad sigue corriendo mientras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues habrá que ir ajustándola con el paso del tiempo. Bueno, pues estaremos también pendientes por si repiten esa investigación a partir de, no sé, dentro de unos meses y ver si realmente están funcionando o están cumpliendo los influencers con esta nueva ley. Elena Fernández Blanco, profesora de Publicidad y Marketing de la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. En definitiva, el Gobierno lo que busca es regular y limitar la actividad de los influencers y creadores de contenidos más relevantes, es decir, aquellos que superen los 300.000 euros de facturación y tengan más de 2 millones de seguidores. La traducción práctica es que tendrán limitaciones en lo que pueden publicitar y también en la forma en la que deben hacerlo. Los influencers que tengan la consideración de usuario de relevancia especial deberán cumplir con ciertas normas que la ley audiovisual aplica también a las televisiones. Para empezar, tendrán que diferenciar claramente entre lo que es publicidad y lo que no dentro de sus contenidos. A estos se añaden restricciones para anunciar determinados productos como tabaco, alcohol o apuestas. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es y también a través de sus redes sociales en Instagram, en X, en Facebook, TikTok y también en LinkedIn. Además, en todas las cabeceras de ediciones Plaza también lo pueden escuchar y en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, les recordamos que tenemos también a su disposición plazaldía.es Allí tienen también todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir.